Lucho yo día a día, guerreando yo por lo mío. Me levanto bien temprano, primero que mi vecino. Yo cojo la corta, me la echo al bolsillo. Y salgo, prendo el carro y voy directo a lo mío. Perfecto cuando yo pido, me la digo a los alpachinos. Por las jordas me combino, conmigo ella se vino. Ya he puesto el camino, sé que soy el elegido. Porque tengo el estilo que tú no tienes prohibido. Estoy creciendo y ha llegado el gran momento. Sé que yo me lo he ganado y a pelear le estoy dispuesto. Por todos mis sacrificios, sé que yo me lo merezco. Me han cerrado muchas puertas y solito la he abierto. A veces siento que no puedo, que camino y que no llego. Que yo estiro la mano y es como si me tocara en el espejo. Lo humano nunca se habla, pues de qué vale expresarse. Si al final del día nadie a ti quiere escucharte. Me envidia, lucho por lo mío, acabado en la esquina. Quédame si se tira, queriendo contra mí. Me quieren ver morir. Ya estoy cansado de los amigos, solo son un beso en el bolsillo. Cuando más lo necesitas se olvidan de tu apellido. Se acuerdan de tu nombre cuando te ven atractivo. Bozando en la tele, saludo a mis hereditos. Perdona lo que he hecho, con dolor yo en mi pecho. Nadie sabe lo que siento, yo tampoco soy perfecto. Quédate, yo no te miento, soy más rápido que el viento. Y vas asentiendo mis balas, solo del primer intento. Son tanto que me envidia, lucho por lo mío, acabado en la esquina. Feando si se tira, queriendo contra mí. Me quieren ver morir. Son tanto que me envidia, lucho por lo mío, acabado en la esquina. Feando si se tira, queriendo contra mí. Me quieren ver morir. Jacob, hola. He pasado tanto para poder cumplir mis sueños. En canado montaña, revista puente, muchas críticas. Y hay mucha gente que ha pagado la espalda. Pero aquí estoy yo para seguir hacia adelante. Con mi sueño y con lo mío. Que ya lo he convertido en algo. Y ese algo se llama Jacob, la voz de la calle. Yo sé que muchos de ustedes me apoyan. Y muchos de ustedes les gusta mi música. Y en el 2011, esperen mucho más de mí. De la voz de la calle, Jacob. Ustedes saben quién. I'm from the tree, motherfucker. Judy Marketing Entertainment. Unique Design, el jefe. Don G, the hitman. Jacob, el original. Humacao, Tampa, Puerto Rico. Oye, nosotros somos los que son. La voz de la calle, papi. Pa' que te pongas lista. Yo soy más fuerte que tú. Yo tengo más voz que tú. Ahora aguántate esto. Ja, 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 ja. No. La voz de la calle. Gracias.